Música Cada mirada pude agarrar el suñar que se me clava Cada vez que me rechazas el guapo de una bala Víjame que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor en esta guerra entre tu y yo Cada noche cae perigo en tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soy héroe de mentira, de la belleza Música Es quedarse sin fuerza y volver a intentar otra vez Aunque tú no comprendas Mamá, he sentido un incendio que avanza por dentro de ti Cada mirada pude agarrar el suñar que se me clava Cada vez que me rechazas el guapo de una bala Víjame que voy perdiendo la batalla Soldado del amor en esta guerra entre tu y yo Cada noche cae perigo en tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soy héroe de mentira, de la belleza Soldado del amor en esta guerra entre tu y yo Cada noche cae perigo en tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soy héroe de mentira, de la belleza Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soldado del amor luchando a muerte por un bien Soldado del amor luchando a muerte por un bien